Ya les voy a tocar No quiero que nadie quede morir Porque te quiero sacando Solo con sarangolores Y no me llora Y yo desde siempre me recuerdo Con rasgos son las que hicieron Cuando estuve aquí presente Tan buena que hiciste la vida Pero nos tocaba en ti Vamos, yo no vení Y aquí me dejó, te mando Seguirás eterno Y al mundo y a los de tu amor Con estos hijos bonitos Te veo mucho más que alas Te amo nuestras familias Todos en el mar de canto Cuando me dejes sonido Ahora les dejamos tanto Por eso yo no me aprecio De donde en esta vida Porque mañana me vuelvo Y todo se acabaría Porque mañana me vuelvo Y todo se acabaría No es justo Te amo Te amo Te amo Música 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 Música